Desde el pasado viernes se ha desatado confrontación entre habitantes y autoridades en la vía que comunica a Barranca Bermeja con Bucaramanga debido a la instalación de puestos de control en la vía afectada por el derrumbe. Tras negociaciones, la policía permitió la circulación en el área. La comunidad improvisó un paso para vehículos livianos sobre el deslizamiento que mantenía incomunicadas a estas principales ciudades del departamento de Santander. A través de sus redes sociales, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, hizo un llamado al ministro de Transporte, William Camargo, para que acelere los compromisos establecidos y brinde una solución definitiva a los problemas en este corredor vial en esta importante vía de Santander. Se destacó la importancia de considerar las graves afectaciones económicas para los agricultores y las empresas de turismo en la región.